Lilian, de verdad que tus argumentos de los gastos familiares y de la abuelita enferma no te lo creerán ni Marco Rubio ni Carlos Vecchio. No sé por qué meten a Marco Rubio aquí y a Carlos Vecchio. La verdad Diosdado es que estamos ante el más grande caso de efectivo infragante y de legitimación de capitales vinculado al financiamiento de actividades terroristas. Aquí están unos Twitter donde la señora Tintori reconoce que esa plata es de ella. Aquí no es invento, ella misma dice. Esto no es un invento de... Quiero denunciar que hoy efectivos del 6PC confiscaron un dinero que es de mi familia y está destinado a pagar gastos urgentes. Hoy mismo le dije de frente al 6PC la verdad, el carro es mío y el dinero destinado a estos gastos familiares es urgente. No, esa no es la verdad, eso es lo que se descubrió. La verdad es para qué se utiliza la plata, que esa es otra cosa. Sigo leyendo. Aquí tengo el banco al cual se le enviaron esas cajas. ¿Lo digo en este programa o me quedo callado? ¿Lo digo en este programa? Aquí lo voy a decir pues. ¿Te digo o no te lo digo? Me dicen, este es irresponsable. Bueno, Diosdado, tú decides. Es el Banco Occidental de Descuento BOD. El Banco Occidental de Descuento por los seriales de los billetes es el que tenía esa plata. ¿Cómo es que del Banco Occidental de Descuento pueden entregarle 200 millones a una persona así? Ahora, yo voy a hacer una pregunta aquí adicional. ¿Qué hubiera pasado si esa camioneta, en vez de ser, esa camioneta Tuning, en vez de ser de la señora Lilian Tintori hubiese sido de Diosdado Cabello? Hubiese sido de Freddy Bernal o de Julio Chávez. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Qué tratamiento nos estarían dando a nosotros en este momento? ¿Qué dirían de nosotros? ¿La derecha y los medios de la burguesía? Calladito, para pagar gastos urgentes. Pregúntate, pregúntate Diosdado o preguntémosle a Lilian si el dinero salió del banco por autorización de altos directivos. Ellos van a tener que decirlo. ¿El financista es el propio banco o alguien que tiene una cuenta en el mismo? Ellos van a tener que decirlo. Lilian, todo se sabrá pronto. Para tu operación Bachaqueo, para el terror, tenemos operación Tun Tun. Por lo pronto, Lilian. Tú que te autocalificas como defensora de los derechos humanos, en tu camioneta llevabas el sueldo mínimo de dos mil cincuenta personas. El trabajo de esas personas en un mes. Sacando cuenticas, pues. Detallitos. Gasparín nos mandó esto y está bien buena la información. Si hubiese sido uno de nosotros, carajo. Ya no hubieran guindado en la Plaza Altamira.